El jefe del Departamento de Actividades Extraescolares del Instituto Tecnológico de Oaxaca, el profesor Luis Luna, en entrevista para MBM Deportes, nos dio a conocer las expectativas que tienen para este evento pre-nacional de institutos tecnológicos que se desarrollará en la capital oaxaqueña. El objetivo número uno de todos nosotros es calificar en todos nuestros deportes de conjunto y porque no también Deportes Individuales da las marcas para ganar el pase al evento nacional, que es uno de los objetivos que nos hemos trazado, que en este año pues volvamos a repetir con el mayor número de deportistas a un evento nacional. Entonces el primer paso lo tendremos que dar del 23 al 27 que es nuestro evento pre-nacional y ganar, como te vuelvo a repetir, los primeros lugares y el derecho al evento nacional. Desde hace tres años, Oaxaca ha sobresalido a nivel nacional en los eventos de los tecnológicos, comentó el profesor Luna. Efectivamente, el año pasado hicimos historia, 60 años interrumpidos de nuestros eventos nacionales y este año, y desde hace unos tres años para acá, la verdad a nivel nacional, Oaxaca ya es muy tomado en cuenta con los demás tecnológicos. Hace muchos años pues no se veía este auge del deporte en nuestro tecnológico y menos a nivel nacional. Entonces ahorita tenemos que aprovechar, nos llegó muy buena camada de deportistas en todas estas disciplinas y lo hemos sabido canalizar y aprovechar y los resultados se han visto el año pasado. Volvimos a ser, como tú dices, campeones, tricampeones nacionales en básquetbol, campeón nacional en femenil y segundo lugar a nivel nacional en voleibol varonil, que para nosotros pues es un logro importante para nuestra institución y para nuestro estado de Oaxaca. El también entrenador de los equipos del básquetbol del TEC, nos dio un estimado sobre el número de estudiantes y deportistas que esperan en la justa. Bueno, se espera alrededor de 1.300 deportistas, estudiantes de los diferentes tecnológicos hermanos y de nuestra delegación deportiva aproximadamente unos 160 deportistas en todas las disciplinas, tanto individuales como de conjunto. Como lo dijo nuestro director, el doctor Juan Cruz Nieto, después de 25 años volvemos a ser sede de un evento pre-nacional en las disciplinas individuales, como es el atletismo, la natación, el ajedrez y el tenis. Esperemos ahora que nuestros estudiantes en estas disciplinas que nos van a representar, tenemos la confianza que van a poner todo su empeño, su coraje, su entrega, para dar las marcas y también llevar un buen contingente en deportes individuales al evento nacional. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Breno.